Debido a algunas circunstancias que se generan en el ambiente, el cambio climático, hace algunos años, 20 años, se empezaron a nacer viñas en la Deucanía, algo que antes era impensable. Y bueno, producto de esto, podemos ver ahora que en casi todos los puntos de la región existen viñas. Y en forma espontánea se han ido generando algunos programas de visita. Y bueno, en este sentido, este proyecto Ruta de Arruino de la Deucanía, impulsado por el gobierno regional, que estamos desarrollando como campus de la Universidad de la Frontera, busca justamente fortalecer el enoturismo en la región a través de varias actividades que estamos desarrollando con un grupo de empresarios viñateros y también con algunos otros componentes del sistema turístico tradicional. La idea es generar productos, experiencias basadas en la visita a viñas y algunas otras actividades vinculadas al vino. Claro, y esta tarde ustedes van a estar en la comuna de Galvarino, Marcel. La importancia de esta comuna respecto de lo que puede ser el potencial en la producción del vino, ¿cuál es la característica que tiene esta zona? Bueno, nosotros encontramos diversas características en la zona, lo que se llama terroa, que implica los suelos, el clima, la cultura. Entonces, en Galvarino existen varios emprendimientos que desarrollan vino que tienen características singulares y distintivas. Sobre eso, bueno, el lanzamiento de este proyecto, pues día en la tarde lo vamos a hacer en una viña, en Galvarino, la viña Inco, pero la idea es que estén representantes de todas las viñas que hay en la región y que forman parte de este proyecto. Tenemos viñas tanto de Melipeuco como de La Costa, Pucón. La idea es que son diversas representantes de diversas turbas, como decía, y la idea es llegar a establecer una ruta del vino en la región. Ahora, ¿se reúnen todas las viñas de la Araucanía o solo la provincia de Cautín? Porque, claro, la provincia de Mayeco, desde hace bastante tiempo, ellos están también mostrando el potencial que ha tenido esa zona, incluso con vino que hoy día está siendo exportado al mundo. Sí, tenemos viñas de toda la región, tanto de Mayeco como de Cautín, y como decía, tenemos gente que está en diferentes etapas de desarrollo. Nosotros no estamos tan centrados en este proyecto, en la producción vitidurícola, no es nuestra especialidad, sino estamos empeñados en el tema turismo, en desarrollar esta nueva actividad, esta nueva modalidad de turismo, que si bien existe en otras regiones, no está desarrollada en la región. Y ese es el foco de este proyecto, desarrollar las visitas a las viñas, generar el programa de visita, ver lo que tiene que ver con las características, con la historia de cada una, y definir algunos relatos característicos. También vamos a trabajar en capacitación con entidades que se dedican a la viña, vamos a hacer giras tecnológicas, pero la idea es que cada una de estas viñas que son beneficiarios del proyecto puedan desarrollar programas de visita que sean atractivos y sean una experiencia que complemente el turismo de la región. Más allá de la producción del vino, que desde ya es importante, es también darle valor agregado con lo que significa el entorno, que es la presencia de puntos de elaboración, de la presencia de las viñas y todo eso, que hasta el momento yo no sé si se está desarrollando o de aquí en adelante es poder consolidar esta visita turística a estas viñas. Bueno, como decía, hay algunas personas que en forma espontánea están recibiendo gente, pero por esto la idea se organizaron y solicitaron este proyecto que implica mejorar el producto turístico que están desarrollando. Esta experiencia tiene que ver con nuevas formas de desarrollo, independientemente de la producción, nosotros pudimos establecer la calidad, determinar y conocer más que nada la calidad del vino, pero nos dimos cuenta también que muchas veces ni siquiera dentro de la misma región es conocido la variedad y calidad de vinos que se están desarrollando. Entonces nosotros, más que la producción de vino, que es algo que está muy bien hecho por la gente que está trabajando, es generar estos programas, estas experiencias turísticas al interior de la viña. Y en esa línea, el apoyo que entrega la universidad, ¿en qué va a consistir? ¿Cuál va a ser el aporte de esta casa de estudios para precisamente las viñas que están integradas en esta ruta del vino de la Araucanía? Bueno, el apoyo, como digo, tiene varios aspectos. En primer lugar, nosotros hicimos un levantamiento, hicimos una evaluación de cada una de las viñas, se pudieron establecer las brechas de cada una como para generar programas de no turismo y en base a eso se está trabajando, primero que nada, hacer un programa de capacitación con una entidad especializada en turismo de trascendencia nacional. Vamos a hacer algunas giras para que conozcan experiencias desarrolladas de no turismo en el Valle de Colchagua y en otros sectores que puedan intercambiar con productores consolidados y también con algunas afirmaciones. De igual forma, se les va a generar un kit de degustación. La idea es que no solo enseñarles, sino darle todos los elementos necesarios para que la visita a esta viña sea de la más alta calidad en la compra de mesas, copas especiales y también que todo este proceso de degustación cumpla con los más altos estándares de calidad. Marcel, ¿y se asocia, por ejemplo, en el establecimiento de una viña contar con un restaurante donde se pueda también agregar al vino, el muy buen vino que se produce, una buena carne, por ejemplo? Justamente, nosotros estamos trabajando, como digo, con el resto de la cadena de valor de turismo, vinculando en este momento algunos restaurantes, hoteles que estén cerca a las viñas para que puedan generar la experiencia completa, pero también hay algunos viñateros que están interesados en desarrollar restaurantes dentro de las viñas. Entonces, como digo, nosotros ya desarrollamos toda la etapa de levantamiento, ahora, como tú decías, tenemos el lanzamiento ya oficial del proyecto y seguimos con toda esta forma de darle competencias a los viñateros en lo que es el servicio turístico, ellos tienen muy buenas competencias en la producción de vino y también ver al interior de cada viña cuáles son los mejores o los requerimientos o las mejores inversiones que deben hacer para desarrollar. Pero sí, de acuerdo a tu pregunta, ¿hay algunas personas que están interesados o tienen planeado invertir en restaurantes dentro de las viñas? Sí, claro, porque sería una buena oportunidad también de permitir que después de un recorrido se pueda terminar en una cena o en un almuerzo, por ejemplo, que permita darle el valor agregado necesario a todo el conocimiento que se entrega, no solo del sector geográfico, sino también de la importancia o la historia de la viña en la cual nosotros vamos a probar su producción minera. Sí, exacto. También hay algunos que, si bien puede que no haya servicios de restauración en este momento, sí se van a presentar dentro de lo que es degustación algún tipo de maridaje con algunas comidas para que la gente pueda saber cuáles son los alimentos que vienen mejor con los tipos de vino que se están desarrollando en la región. Eso, como digo, también forma parte de la capacitación esta tarde, nosotros queremos también mostrar dentro del lanzamiento de algunos vinos que vamos a presentar, vamos a hacer una degustación y ver qué tipo de comida viene mejor con estos vinos. Pero como es fundamental el maridaje entre vinos y especialmente productos regionales, eso es lo que queremos lograr porque, si bien, como decía, este es un nuevo proyecto, dentro de toda la parte de investigación se pudo ver que en algunos sectores, especialmente de la provincia de Mayeco, se producían hace 20, 30 años vino y había cierta cultura de producción vinculada a las colonias extranjeras. Y dentro de nuestros beneficiarios tenemos gente que representa algunas de estas culturas, tenemos italianos, tenemos personas árabes y también personas mapuche. Entonces la idea es que se cree una nueva identidad dentro de la región con esta fusión de culturas que dio origen a nuestra región. Claro, claro. Y Marcel también, de alguna manera ustedes los deslizan, la conversación de que tenemos buena producción, buena calidad de vino, pero que en el común de los habitantes, de esta región, pocos sabemos, pocos lo hemos podido disfrutar, lo hemos podido degustar y de tal manera que cuesta tener una opinión de la calidad del vino que estamos produciendo. Yo digo, en la mayoría, yo sé que hay un sector que está claramente identificado ya con la producción del vino de la Araucanía. ¿Qué nos falta en ese paso para que podamos encontrar en el retail, por ejemplo, podamos encontrar en la botellería de la esquina una botella de vino que se produce acá en las viñas de la Araucanía? Sí, bueno, eso es interesante y es algo que nosotros descubrimos. Nosotros venimos del mundo del turismo y tampoco estábamos tan al tanto de la gran calidad de la producción de los vinos de la región en cuanto a lo que es Pinot Noir y también algunas otras variedades que no reconocía. Yo creo que lo que falta es algo de difusión y que la gente de la región empiece a preguntar en las tiendas especializadas y también en el retail por vinos regionales. En algunas partes lo que es el origen de los vinos es muy importante y creo que eso es algo que se está trabajando, pero que también falta es llegar a que esta marca, este sello de vino de la Araucanía sea también conocido por la gente de la región. Sin lugar a dudas. Y también entiendo que una de las barreras que hay es el tema de los valores, porque a medida que también se vaya produciendo con mayor fuerza va aminorando también los costos de elaboración y donde tengo entendido la botella, Marcel, es un costo importante dentro del producto final que se tiene que comercializar. Bueno, tiene parte de todos los componentes del valor, pero también está la distribución y algunos otros elementos. Pero como te digo, dentro de los productos de vinos de la Araucanía hay un rango de precios bastante amplio. Entonces yo creo que se puede encontrar diferentes ofertas. Me parece que en el pabellón de la Araucanía hay una muestra de vinos regionales que ya la gente de Temuco y de la región puede ir conociéndolo y ver las distintas variedades que hay se ofrecen. Perfecto. Bueno, de esto, desde las 15.30 horas se va a seguir conversando allá en Galvarín. Así que agradecer la gentileza, Marcel, de darnos este tiempo para comentar, para conversar esta buena iniciativa de la Universidad de la Frontera CD Pucón respecto de apoyar este proyecto que en definitiva es del gobierno regional, pero que necesita los diversos sectores de la región que lo vayan potenciando para lograr esto que va a ser tan interesante desde el punto de vista turístico, de que estas viñas se transformen también en un punto interesante de visitar y conocer. Invitamos desde ya a las personas que nos escuchan a conocer en las viñas y, bueno, la Universidad, el Tampo Pucón, somos especializados en turismo y estamos apoyando cualquier nueva modalidad o cualquier iniciativa que se vaya produciendo en la región y en otros lugares del país. Esa es nuestra función como universidad y lo hacemos, digamos, con un equipo muy profesional en diferentes partes. Así que, gracias por ese reconocimiento.